En todas las congregaciones de Jalapa existían centros comunitarios que por años permanecieron abandonados, pero hoy se están reactivando para recuperar público que otrora se tenía y se abandonó, dijo el subdirector de Cultura del Ayuntamiento de Jalapa, Diego Sales Ávila. Precisó que estas actividades para el cierre del año están a la mano de las funciones y puestas en escena que se están presentando en los teatros locales y espacios abiertos que se adaptan para generar un nuevo público. La actividad cultural de los centros comunitarios ha estado, pues yo creo que por primera vez viva, realmente, no te puede ser que más viva que nunca, más bien viva, simplemente acabamos de terminar un ciclo de teatro feminista en todos los centros de gestión comunitaria. El lunes tuvimos una presentación, por ejemplo, de danza aérea que organizó la propia gente del castillo a partir de un taller que ellos están tomando, las personas de allá, pues ellos ya se entusiasmaron, están haciendo sus propias iniciativas, sus propios eventos y bueno, el resultado fue este lunes, pues este evento. Tenemos también para el próximo 19 de diciembre, tenemos la presentación del coro de la universidad en la 6 de enero, me parece, ahí va a estar presentándose y con eso cerramos un programa que se llama Música en Movimiento. Diego Salas precisó que el reto es ofrecer actividades diversas de las expresiones artísticas existentes en Jalapa e incluso adaptar áreas públicas en espacios de cultura y muestra de arte, ya que con este mecanismo también se está apoyando a la seguridad en la capital del estado. Luis Antonio Luna Ortega, RTV Más Noticias. Luis Antonio Ortega, RTV Más Noticias. Gracias. Gracias por ver el video.